Buenas noches, comentario que puedo hacer de este juego es que nuestro mejor lanzador no pudo hoy hacer el trabajo y bueno, lo positivo que el equipo pudo luchar hasta el final y se hicieron, bueno, cuatro carreras pero bueno, al principio la ofensiva estuvo 2000 y al final despertar, pero creo que los baleadores, como se dice, la ofensiva no ha estado a la altura que nosotros esperábamos, nuestros atletas de nivel en el equipo no han podido hacer el trabajo que nosotros pensábamos, pero pensamos que próximamente ya puedan salir adelante porque ya el campeonato ahorita nos queda en tres juegos, mañana alcanzamos, nos queda un tres juegos más y bueno, preparando para esos tres juegos y tratar de que esos baleadores puedan hacer su trabajo en los tres juegos que quiera. Ahora pensamos que bueno, con el nivel que tiene Moineros, bueno, lo hicimos picar ya en ese índice para preservarlo, quizás nos pueda ayudar en otro partido. Hoy él está dispuesto a salir en cualquier momento, dándole su día de descanso que le toque porque prácticamente los lances que hizo no es para que ya se quede fuera la competencia. ¡Gracias!